Y es que siempre los autores entre japoneses y de Tokio tienen unas versiones tan fantásticas y lo más padre de ellos es que dentro de la redacción de sus libros nos enseñan parte de su cultura. Hoy te traigo una propuesta muy interesante de esta autora Banana Yoshimoto que viene de Tokio y crea y le dan el primer premio siendo ella una adolescente con este libro que se llama Kitchen. ¿Por qué será? Yo pensaba que tenía un tipo de contexto más romántico, emocional y más sensualón porque dice es una adolescente que pudiera traer en la mente. Pero no, se platica acerca de la pérdida de la única figura familiar que le quedaba a la protagonista. Queda entonces ella huérfana de forma completa y se refugia en un amigo que para la época también en la que escribe el libro Banana Yoshimoto no era considerado algo muy propio y sobre todo en la cultura de Tokio que era un amigo transgénero. Pero este se vuelve su apoyo completamente emocional y no solamente emocional sino que le vuelve a establecer las costumbres del mismo Tokio para superar el duelo. Es una historia entonces de amistad, de duelo, de superación. Hoy te presento Banana Yoshimoto con Kitchen. Atrévete a ver. ¡Gracias!